Y hace un rato, el equipo rojo fue el que recibió su pregunta y ahora vamos con el equipo amarillo, va el señor Usán Salam Aleikum, Usán Muy bien, muy bien, se activa ya, el señor va a competir así que adelante Usán, cuando quiera venimos con la pregunta para usted Marco, cuénteme cuál es A ver Para el señor Usán, vamos a hacerle una pregunta de conocimiento pero de calle 7 A ver Si usted ha practicado, usted debería conocer la respuesta a esta pregunta Atención ¿Cuántos saltos hay que realizar para pasar de un extremo al otro el salto táctico? 12 Dice que 12 Incorrecto, son 9 los saltos que tiene que realizar Oye, no ha practicado, no ha practicado bien Le toca sacar una pieza A ver, señor Usán, cuál es la que va a escoger Se escupe la mano, Ramiro Dale, dale, Usán Dale, Usán, dale Elige tú, no le hagas caso a Alejo Mira, ahí, Alejo sigue opinando Pues es que es libre este pelado Ahí está, dale Ahí va Dale Dale Lo tocó, dice el güey que la tocó Dice el güey que la tocó No tocó, no tocó No la tocó, dice el equipo de producción Muy bien, ya la tocó Aparece o se decide No Ahora sí Ya, ya la tocó Ahora sí, ahora sí ¿Ya la tocó? Ya la tocó Ahí va Uy, Usán, pero qué difícil Uy, una pieza complicada, Marco Se va a caer Dale, Usán, dale, dale Se complica acá, Marco Se complica Uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver Dale Dale, Usán Le gustó eso, Ramiro Dale Dale, dale, dale Upa, upa, upa Se está moviendo con toda esta torre Que pasará Dale, Usán Y la tiene Increíble Por Ahora lo tumba Ahora lo tumba, Ramiro Muy bien Ahí está Usán A los Cristiano Ronaldo Ahora viene el equipo de rojo ¿Quién viene para acá? ¿Quién falta? Tú, Bianca, tú no fuiste A pregunta o no ha ido Hola, ¿cómo estás? Así como las mises ¿Qué es eso? Oiga, está acogida usted En los collares Cuidado usted, ahorca Bien Vamos con la siguiente pregunta Para la niña Bianca Serie o película Música en serie o película Bien Ahí está María de la Rampa Bien Venimos Vamos a arrancar Con la música Tres Dos Uno Tiempo, Bianca Invisión imposible Eso estaba fácil Adrián Adrián Adrián, perdóname Por favor, perdóname Misión imposible Bianca ¿Qué pasó? Y ahora le corresponde sacar Adrián no lo puede creer Oiga, ¿para dónde va? Oye, tiene que sacar una pieza Dele, dele, Bianca Ajá, así mismo Dele A ver Ahí Uy, Ramiro Ahora sí está difícil eso Dale, dale, Bianca Dale, dale Dale, dice que va con esa Dale Uy, uy Viene Bianca Ya la agarró Ya Se decidió por esa Sí A ver, Bianca A ver, Bianca A ver, Bianca Uy, pa Se pone complicado ya Uy Dele, Bianca Ahí está Ahí Qué fina Qué fina, Bianca Mire El estilo Es como una Marilyn Monroe Pero criolla Ahí está, dele Criolla Ahí está, dele Tiene cara Que se va a caer Dele, Bianca Usted puede Ahí va, ahí va Eso Muy bien Vamos a ver Es como Marilyn Mira, está bien guapa Ahí está Ahí está Bien Ahí está Muy bien Muy bien Seguimos entonces Con El equipo amarillo ¿Quién viene? Ahí no falta ninguno Ya le dieron todos La propia Respondió ya Ni quecha No ha respondido Ni quecha Movió Ni quecha No respondió De la trampa ¿Ah? Tú tampoco has respondido Entonces vengan a responder Pero yo saqué la ficha Pero esto no tiene nada que ver Tienen que responder igual ¿Ah? No quieren mandar Ni quecha ¿Ah? Son unos truanes Ni quecha Le toca Le toca Dice producción Le toca Ni quecha Ni quecha Ni quecha Oye Que malo Le toca Le toca Luli se ofrece Oye Pero dice que por Periscope La gente pudo observar Que estaba estudiando Ella no había respondido Ella no había respondido Dele Ni quecha ¿Cómo está? Ni quecha ¿Qué viejo oís? ¡Cállate! ¡No! A ver Ni quecha Refran Ni quecha A ver Ay Dios Dios Santísimo Ni quecha ¿Quién no oye consejo? Tres Dos ¿Qué problema? Oye No llega viejo Ni quecha 19 años Que voy a saber Pero lea Que con 19 O con 15 No importa Hay que leer Bien Dele Ahí va Ella estudió historia hoy Alejo Alejo ya le dio la recomendación Y ahora le corresponde a ella Seleccionar ¿Cuál será? Dele Ni quecha Ajá Ahí va Parece que ya se Decidió Sí se puede Se puede Del Segundo piso hacia abajo Se puede Para que sepa Dice Seguro que ese Seguro Usted déle Cualquier cosa le echar La culpa a Alejo Dele Ni quecha No se deje Ya lo tocó Ya la tocó Ya la tocó Mr. West Ya la tocó Ni quecha Quítese Poco de pulsera Que eso es lo que le pesa la mano Oye Que pocotón Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dele Ni quecha Usted pasó Una nominación Un amenazado ¿Cómo no va a poder Con un bloque? Ha pasado como Tres nominaciones Sí Claro Te dele Ahí está Uy 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 Epa Epa Vamos Ni quecha Dele Ni quecha Dele Ni quecha Que si la cele Pudo usted también Dele Ahí está Uh Está nerviosa Ni quecha Yo insisto que las pulseras Mírenle las pulseras Tiene como dos libras de pulsera Tiene como dos libras de pulsera Eso le pesa mucho A ver Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien La tiene más o menos dominada Pero todo se mueve Todo se mueve ahí Oye mira hasta que suda Tiene la boca sudada Está nerviosa Ni quecha Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Este ya es el edificio de tornillo Ya es el edificio de tornillo Está todo virado Uh Uh Dele Ni quecha Ahí va Parece que sí Parece que sí Cuidado Uy La sacó Pero ahora Tiene que colocarla ahí en el centro Eso está complicado Ya Dele Ni quecha Uh Cuidado Cuidado Que con los pies mueve la mesa Cuidado Cuidado Oye Se va a quitar el suéter Acá la otra La calor que tiene Está calorada A ver Dele Tiene que moverla Con la pieza Si lo va a mover Tiene que moverla Con la pieza Eso Ahí Ahí va Ahí Ahí está Muy bien Ahí está Excelente Bien ¿Quién falta por acá del equipo? ¿Ros? Mario Mario no ha respondido Mario no ha respondido Venga Mario Mario no ha respondido Bien Mario Le toca caer en la nota Lo que a usted más le gusta Qué chévere Bien Vamos con Mario entonces Adelante ¿Veo? Sabe si moriría en melancolía Ideal Veo Ahí está Oye, no se la podían poner más fácil, Ramiro Punto para el equipo rojo Está bravo el vaquero Y no el deloite La cambiaron, le cambiaron la canción Tan bravas las amarillas, Ramiro Dice que le habían puesto una y después se la cambiaron Pero yo no sé eso ¿Ustedes de quién se ríe? El vaquero de la montaña está bravo El vaquero de la montaña Dice, ¿qué desea que usted va a hacer una película criolla con el señor Adrián? Y con Andrés y con Eduardo también Ah, ok Una película muy famosa, está vestido igualito ¿Usted es fanático? ¿De qué? ¿De la película? No Ah, ya, mejor Oye, pero espérense, esto ya no tiene que mover, tiene que contestar Sí, dele Ah, no, sí, cierto, Mario contestó correctamente, tiene razón Ahí va Disculpen, disculpen Tiene que mover, tiene que mover Comienza a analizar Y como Alejo ha escogido todas las malas piezas Ojalá que tenga mejor suerte para él mismo A ver Veo la cara Ahí está Dele, Alejo ¿Cuál va a tocar? No, todavía no ha tocado ninguna Todavía no ha tocado, todavía no ha tocado, no sea maleante A ver Todavía no ha tocado el señor Alejo Dele, mueva, mueva, mueva Que está acabando el tiempo Dele, dele, dele Ahí está Oye, salió fácil Ey, para él Fiel y era fácil Para él Fiel y era fácil Para su compañero le pone la difícil ¿Qué pasó? Maleante que está Alejo Ahí está Ya, muy bien Excelente Ahora responde el equipo amarillo Exactamente Venga Luli Ella quería responder hace un rato Ahora no quiere Venga, venga, venga por acá Venga, le toca a usted Venga Luli Ya no, ya no A ver Ramiro, me siento chiquitito Necesito de vuelta mi tacón Pero porque usted no trae su tacón de Beyoncé Y queda del mismo tamaño que la otra Sí, no se vale Ahí sí le mide A ver, ¿qué le vamos a preguntar a Luli? Un refrán No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Muy bien Y dice que lo saque caro ¿Quién caro? Con reto Tiene que sacar Espérate, dice que Denis dice Va tú ¿Quién va? Va tú, dice ¿Quién va a sacar la pieza? Dele Ahí va Dele Dele, Dinaí ¿Cuál? La del centro Dele, pues Yo no sé Ah, le pregunta a Mario Dele Dele, Denis Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Es arriesgado Pero Recuerda que si la toca Es esa la que tiene que sacar Se puede sacar cualquiera La que le provoque Bueno, te puede sacar la que usted quiera La que se le haga más fácil D9 Uy Bueno, ella pregunta que si la del centro ¿Qué? Le está preguntando a Mario allá Que la del centro Dice Y Dele El equipo amarillo le dice que la de abajo La última Dice que está que la última Está solita A ver Vale Oiga, muévase D9 que está acabando el tiempo ¿Qué pasó? Ahí está Dele, dele, dele Va, ella va por esa parece Bueno, vení Apure, apure Puro análisis Y no se decide A ver Oye, pero qué indecisa que esta mujer Ya tocó Ahora sí tocó Uy, mira, mira Con la técnica de carpintero, Ramiro Sí La sacó Bien Ahí está D9 Ahora sí viene a responder El equipo escarlata Venga, ¿quién viene por allá? A ver Ya le dieron todo yo creo Sí, ahora sí Melfi no fue Melfi fue Pero venga Venga a responder Si ya cualquiera puede ir Melfi ya había respondido Pero va a responder de nuevo Cuando cantó la canción Para decir Bien Cállate la nota otra vez Otra canción Para decir Así bien bonita ¿Ok? Bien Dele Adelante Producción Te estaba buscando Por la calle Gritando Un loco tomando Te estaba buscando Ya, ya cante hermano ¿Hasta cuándo? Oiga, pero también Entonar es parte importante Pero yo no entiendo El señor Alejo quería que fuera A Melfi Ponen a Melfi Y se pone bravo Entonces ¿Quién fue? Punto o no punto Cante A quien, a quien Punto Para el equipo Como le gusta cantar También este sillón Sí Sí Muy bien Muy bien Está bien A ver Ahora entona muy mal El muchacho Sí De que se la sabe Se la sabe Pero la voz De que se la tripea Se la tripea Si fuera por la boya Yo hubiera tumbado La torre Que pierde el equipo rojo Pero ahora tiene que venir A retirar a alguien Del equipo escarlata Del equipo amarillo Perdón A ver A quien le toca A Lucky 7 El señor Eduardo El señor granjero Ahí está Granjero ¿Usted quiere hacer la película Con el señor Alejo? No, ya yo le dejo Al que sea protagonista Muy bien Muy bien Lo felicito Muy buena decisión Ahí está Dele Sí O sea, la película Ganó Oscar y todo Sí Sí Uy Uy Fue nominada Fue nominada el Oscar Uy A ver Dele ¡Dele! ¿Cuál Eduardo? No ha tocado Yo no sé Qué tan buena idea Sea Escoger la pieza Que Alejo Le está indicando A ver Te busqué Y ya tocó Ya tocó Uy Está dura Ahí está Ahí está todo el pez El pez del edificio Vamos a ver Está en problemas El equipo amarillo Uh Epa Miren Se está volteando Miren eso El edificio del tornillo Se mueve todo Miren Él está dando Y está dando el edificio A la vuelta Y no se mueve la pieza Imagínense Lo pesado que está eso ahí Ahí Oye Pero lo logra Parece ser que lo tiene Le metió la uña Lo peñicurra Miro Ahí está Tiene la uña llena de tierra Por eso le ayudó Bien Dele Ahí está Dele Dele Dios mío Santísimo De este Va a caer Marco ¡Epa! Y el hit Es Para el equipo rojo ¡Qué problema con Eduardo! Oye miren Y de una vez ¡Tenemos respuestas! ¡Qué pretty! Miren Allá se cayó Pero miren para acá Ahí se caía Miren Miren cómo se caía Ahí Pero miren acá Ya tenemos respuestas Miren Esto es rápido Miren cómo trabaja la producción Ya es Ya tenemos otra ¡Qué rápido lo armaron rápido! Sí Seguimos una vez A ver ¿Cómo quedamos? Fue un punto más Para el equipo rojo Se le cayó Al equipo amarillo Seis a tres Estamos entonces Exactamente A ver ¿En dónde seguimos? ¿Quién fue el último a responder? Fue Melfi Y por eso ahora viene el equipo amarillo Ajá ¿A quién le toca el equipo amarillo? A ver ¿Quién va por ahí? ¿A la profe? ¿Quién? Ahí viene la profe No le gusta responder a la profe A ver A ver profe Para usted Vamos a ponerle un refrán A ver cómo le va Estamos llamando a la mamá de Camila Dice Ajá A ver Complete refrán No hay peor sordo No se la sabe Pero eso tampoco me la sé yo Ramiro Yo me la sé Prodo ¿Puedo responder? No sé No hay peor sordo Que el que no quiere oír Claro Pero yo me la sé yo con ciego Pero el sordo Pero cómo así que ahí no hay peor Está como mal esto Es lo mismo Porque el sordo no puede escuchar Aunque quiera Marco Eso es muy cruel No me parece con la mamá de Camila Esos refranes No Sí Es con ciego No Eso No No Eso es cruel Sí es cruel No me parece Pero bueno Así lo escribieron allá Camila Felicidades No hay No hay peor ciego Que el que no quiere oír Exacto A Camila Se lo decían al revés Bueno vaya Son cosas bellas ¿No? Bien En fin Está la producción allá Que se explota Dele Saque La que quiera Al revés como si dijera Ahí No hay peor mudo Claro Que no quiere hablar Sí hombre No que va Eso estuvo muy No está muy cruel Sí Muy cruel Pero bueno Ahí está Póngaselo arriba Profe Ahí está Bueno Ahora No no Al revés Al revés Profe Ahora bien El sentido es el mismo Igual que la de que no hay peor ciego Que no quiera ver El sentido del mismo Es un poco No es que Yo nada Si eso le escribió fue Camila Yo estoy tratando de salvar el pellejo a ella Que la gente la tiene que estar Lastimando en revés Bien Vamos entonces Con la niña Pels Que es la que va a responder ¿Cómo está Pels? Saludos de cumpleaños para Bien Ya Vamos Venimos pues Pregunta Pels A ver Que no es un refrán Yo no sé Si son como Si son como Si son como lo de Camila Usted trate de responder como pueda Responda cualquier locura Por ahí la pega Bien Vamos Viene con la música Tiene que caer en la nota Bien Adelante Estamos listos y preparados Serio película Señorita Pero Adelante Estamos listos Seguimos preparados Suéltala ¿Qué tal fácil? Sí, mi tiempo Vas a sacar la pieza de él Pulp Fiction ¿Qué pasó? Una obra Maestra De Tarantino Bien Pero la sacó bien Sí, la sacó bien Cero problema Es que te da la torre nueva Exacto Así es fácil Hasta ahora está fácil Bien Seguimos por allá Con el equipo Amarillo ¿A quién le toca Del equipo Amarillo? A ver Yo sé Si me toca canción No sé Algo como que Mío No sé Algo como de Una murga Algo Una tuna Un bonito Algo Un refrán ¿Quién mucho abarca? Roselyn Tres Oiga ¿Quién mucho abarca? Dos Uno Poco Prieta ¡Claro! Muy bien Oye, yo pensaba que no se la sabía ¿Quién era el rojo? Algo del rojo Que le corresponda sacar la piecita Viene Karo Punto para el equipo Amarillo ¿Cómo le gusta el tema del Jenga? Está activada Es divertido Es divertido Dele, dele Ahí va Analizando Es la que usted quiera Sáquela que quiera Ya tocó ¿Va a ver? Ya tocó La del centro Ahí va Va para afuera Dele para ver Ajá Está chévere Le voy a comprar uno de esos a Amelie Para que se entretenga Está pretty Dele por ahí Dele por ahí Ajá Arriba Bien Muy bien Muy bien Venimos entonces Con el equipo Escarlata ¿Quién viene por acá? Usted no le ha dado Usted tampoco Bien A ver Ella fue hace un rato Después de Bianca Viene la niña Así que usted tranquilo Sí, muy bien Bianca Caiga en la nota Adelante Ya viene Gina Gina viene después Está bien Ella lo hizo antes Ella fue Ella respondió Sí Oye, sí Yo estoy a la que estoy preguntando ¿Usted no le respondió Gina antes? Sí Estamos en la segunda vuelta De los rojos Qué necios Después de Bianca Viene Gina Para que estén felices Bien Ahí está Vamos entonces Caiga en la nota Adelante Bianca La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro Ponme el coro Ajá Sí Ajá Danza Kuduro Cintura sola Uy, se está desarmando La mano arriba Vaya, saca la pieza Vaya, saca la pieza Producción la manda Sacar la pieza Vaya Vaya, saca su pieza Está facilita Cómo no se la va a saber Esta canción Hay que sabérsela bien Te puedes sacar la que quieras Ahí va Ahí va Oye, rápido Muy bien Ahí está Sí Sí Pónganme el coro Estaba en el coro En la canción Vamos al canal Comercial Marco